Estás escuchando El Arcon, ciencia, salud y tecnología con Nora Barra, en AM 990, Radio Espléndido, Buenos Aires, Argentina. Así es, segundo bloque de El Arcon, estamos en vivo por Radio Espléndido. Claro que sí, 21 horas 22 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 12 grados 8 décimas. Reiteramos una vez más, Nora Romina, cuál es la pregunta fácil para que nuestros oyentes participen del sorteo que vamos a hacer en el final del programa para ganarse tres libros más que interesantes. La pregunta fácil es la siguiente. ¿Quién ha sido la única mujer que ha recibido dos premios Nobel en campos diferentes? Isadora Duncan, Madame Curie o Anna Freud. Damos una pista. Estos premios Nobel los ganó en 1903 y posteriormente en 1911. ¿Quién ha sido la única mujer que ha recibido dos premios Nobel en campos diferentes? Sus respuestas para participar en el sorteo a estos teléfonos. 4010-7157, 4010-7158. También se pueden comunicar con nosotros vía mail. El Arcon, arroba Fivertel.com.ar Y podrán ganarse estos premios. De Martín Cagliani, modelo para armar la evolución humana paso a paso y parte a parte. De la colección Ciencia que ladra, Editores Siglo XXI. Correr para Vivir, Vivir para Correr de Santiago García de la editorial Debate. Viceversa, columnas publicadas en La Nación de Norabar, editorial Malas Palabras Book. El siguiente fragmento de El Arcon, Talentos Excepcionales, llega usted por cortesía del Hospital Británico al cuidado de la salud de los argentinos. Ya estamos con talentos excepcionales. Así, en El Arcon, con Nora Valle. Galileo Galilei nació en 1564. El próximo año serán 450 años. Su ciudad fue Pisa, la de la Torre Inclinada. Bien, este señor, que tantas veces hemos escuchado nombrar, fue un maravilloso astrónomo, filósofo, físico y matemático. Un señor al que, según una de las muchas leyendas más o menos aceptadas, un día le pusieron entre sus manos un juguete comprado en una feria tipo Santelmo, cuya finalidad era mirar a lo lejos. Galileo miró por uno de esos extremos y pensó, y volvió a pensar, hasta que, eureka, se le ocurrió perfeccionar ese juguete, adedeándole un par de lentes y etcétera, 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 historia conocida. En total fabricó más de 50 aparatos, todos de regular performance, es la verdad. Incluso algunos simplemente pésimos para fines astronómicos, tal como el que presentó en Bolonia en 1610. Aquello fue un verdadero desastre, se puede leer en una carta enviada a Johannes Kepler, pero era Galileo Galilei, y su nombre quedó ligado para siempre al descubrimiento y fabricación del primer telescopio. Esta es sólo una mínima, una ínfima anécdota de su turbulenta vida. ¿Esto es así, Nora, o estoy exagerando con esto de turbulenta vida? Para nada, Sebastián, para nada. Vos sabés que Galileo, bueno, con ese muy primitivo telescopio, logró ver las fases de Venus, logró ver las lunas de Júpiter, logró ver las manchas solares, y bueno, todo eso abonaba la teoría de que la Tierra no era el centro del universo como se creía en ese momento. Y, pero bueno, todo eso que hoy uno lo pone en el pedestal y piensa que es una figura de mármol, pero sin embargo, si uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de leer el libro sobre las cartas que le escribía a su hija, de Dara Sobel, que se llama en inglés Galileo's daughter, la hija de Galileo, es una de las hijas de Galileo que estaba en un convento de clausura, y se quedan esas cartas, las que se pudieran salvar, y allí uno ve los problemas domésticos que tenía Galileo, que eran tremendos. Para empezar, tuvo tres hijos con una señora con la que no se casó. En esa época, imagínense. Un dato curioso. Las hijas mayores, bueno, tuvo que internarlas en un convento, porque era lo que se usaba en esa época, muy chiquititas, y fueron monjas. Y realmente, él tuvo que todo el tiempo tratar de esforzarse para ganarse la vida, como tutor de los duques, de los señores poderosos de esa época. Incluso hay un párrafo en otra biografía, escrita por James Brody, que en 1965, donde se habla del papá de Galileo. Dice, en 1564, un florentino residente en Pisa, Vincenzo Galilei, tuvo un hijo, llamado Galileo Galilei. Vincenzo era hombre de buena familia, pero de escasos recursos. Aquel menguado pendedor de paños era un cumplido matemático, músico y compositor, y poseía algunos de los rasgos que luego caracterizarían a su hijo. La desconfianza y el menosprecio por los argumentos basados en la autoridad. Si se lo hubiera propuesto, Galileo podría haber llegado a ser un artista destacado, ya que sobresalió en el dibujo. Llegó a ser un virtuoso del laún y publicó versos que, aunque carecían de valor, entre comillas, le mostraban que él tenía alma de poeta. Otro, que también era admirador suyo, aunque también crítico, el alemán Rudolf Stiel, es que vio lo siguiente, Por naturaleza, este gran científico y literato fue bélicoso, apasionado, rencoroso, bestiador en sus decisiones y poco escrupuloso en la elección de sus métodos. Bueno, todo esto incita a zambullirse en la vida de Galileo, que realmente tiene una enormidad de altibajos, problemas, enfermedades, tuvo problemas de dinero, en fin, como cualquiera de nosotros, mortales. Pero quedó en la historia. Y además quedó en la historia por su retractación frente a la Inquisición. Pero sin la existencia y el aporte de Galileo Galilei, el mundo no hubiera llegado a ser lo que realmente de él se puede decir, sin exagerar un ápice, que es un portentoso talento, un talento excepcional sin la menor duda. Talentos excepcionales, llegó a usted por cortesía de Hospital Británico, al cuidado de la salud de los argentinos. Ya estamos con las noticias. Noticias de diario, revistas de internet, del mundo visual, y de la otra. Aquí, en el halcón, con Nora Barr. Descubrieron una pieza de hueso que indica que los neandertales, nuestros ancestros evolutivos, podrían habernos enseñado a hacer herramientas. Así es, Romina, esta semana, una de las noticias entre las tantas que se dieron a conocer, es que un equipo de arqueólogos encontró evidencias que sugieren que los neandertales, es decir, los que vinieron antes que nosotros, en la agenda evolutiva, fueron los primeros en producir un tipo de herramientas de hueso que todavía se utilizan en algunas culturas actuales. El hallazgo parece ser la mejor evidencia de que los seres humanos podríamos haber aprendido en algunas situaciones de nuestros primos ya extinguidos. Los neandertales evolucionaron en Europa hace unos 200.000 años, casi al mismo tiempo en que nuestra especie aparecía en África. El trabajo se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Probaron una vacuna contra la malaria. ¿Qué funciona? Pero en forma limitada. Así es, efectivamente, los resultados de pruebas recientes indican que un nuevo tipo de inmunización contra la malaria ofreció un 100% de protección contra la infección a un pequeño número de voluntarios. Pero el problema es que se dio en condiciones que sería imposible reproducir en los países en los que viven las víctimas de esta enfermedad. Según un trabajo que acaba de publicarse en Science, la vacuna es cara, difícil de administrar y todavía no queda claro cuánto dura la protección. Estás escuchando el alcohol. Se ha hecho enormemente, se ha difundido enormemente en todo el mundo. Basta mencionar que en la Argentina se colocan 40.000 de estos dispositivos todos los años. ¿De qué estoy hablando? Del Stent. Seguro que esta palabrita Stent es una palabrita en inglés, pero casi todos los que están escuchando esta palabra saben de qué es. Quien más, quien menos tiene en su familia o entre sus conocidos alguien que o porque estuvo en un... por tener un infarto o porque tuvo problemas coronarios o porque tuvo problemas a veces en arterias de las piernas o en otras partes del cuerpo, los médicos decidieron colocarle un Stent. Stent se colocan millones por año, pero no todos saben que el inventor de este dispositivo es nada menos que un argentino, el doctor Luis Palmas. Y hoy tenemos el honor de tener en comunicación del otro lado del teléfono, nada menos que al creador del Stent, al doctor Palmas. Graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, se especializó en radiología cardiovascular e intervencionista en la Universidad de California, Estados Unidos. Es autor de 115 publicaciones en revistas científicas y autor de 51 patentes médicas aprobadas. Es inventor del Stent de Palmas, reconocido como uno de los inventos que cambiaron el mundo. Actualmente es Ashby Smith Professor de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Buenas noches, doctor Palmas. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Bueno, volvemos a viajar en el tiempo porque estamos hablando con California. Para usted todavía es de tarde allí en California. Así es, todavía es el atardecer aquí. Es el atardecer y es verano allí en California. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Es como decía antes, un honor porque realmente ser autor de un dispositivo que cambió realmente el pronóstico y las posibilidades de supervivencia a tantos millones de personas en el mundo es algo impresionante. Sí, es un privilegio haber podido trabajar con algo que tuvo tanto éxito. Lo hice por el comentario. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo llegó a pensar en un dispositivo tan efectivo que es además relativamente, entre comillas, fácil de poner porque eso reemplazó casi en enorme proporción al bypass porque evita tener que abrir el tórax, se introduce a través de una arteria, el paciente prácticamente entra al hospital y puede salir al otro día y amplía sus posibilidades de supervivencia enormemente. ¿Cómo llegó a la conclusión de que podía hacerse con un dispositivo como este? Bueno, en ese entonces yo era un médico joven en Estados Unidos buscando la posibilidad de hacer una contribución significativa, en la palabra, hacer algo importante. Así que la motivación estaba ahí. Y la oportunidad vino cuando a decir realmente sí a usar y me expuse por primera vez a la angioplastia por valor y vi las limitaciones que aparecían con este aparato. Y entonces de ahí surgió, en una palabra, aquí aplica lo que se dice la intención de la madre de la necesidad. Así que realmente noté que había una limitación importante en el balón porque muchos de los procedimientos se terminaban con una complicación o eran inefectivos. Así que la idea del extenso surgió acerca de eso. Es un dispositivo muy, digamos, permítame la calificación, astuto, en el sentido de que se introduce plegado, ¿no es cierto? Y al llegar al lugar de la obstrucción se amplía y entonces se coloca en ese lugar y permite que la sangre vuelva a fluir por lugares donde había estado obstruida. Así es. El mecanismo es relativamente simple. En realidad, el desafío grande fue la aceptación de poner un aparato metálico permanente en las arterias en el año 80. Porque en ese entonces, por supuesto, la idea causaba rechazo a la mayor parte de la gente porque la idea de poner metal dentro de las arterias intuitivamente resultaba algo indeseable en el sentido de que podía producir obstrucciones o coágulos o rupturas a largo plazo. En la palabra, había muchas limitaciones teóricas y había que probarlo a esto para poder rescatar todas esas limitaciones más bien intuitivas de la mayor parte de la gente que uno les ponía a esta idea. ¿Y usted trabajó con ingenieros? ¿Con bioingenieros? Bueno, al principio no. Eventualmente sí. Por supuesto, en las etapas más avanzadas del proyecto, por supuesto, trabajé con ingenieros y biólogos y físico-químicos y otras personas. Pero al principio, en las partes básicas de todo esto lo hice yo solo. ¿Usted solo era una persona que tenía naturalmente una inclinación por construir cosas o gran facilidad manual, por ejemplo? Así es. Sí, yo siempre tuve, digamos, soy un ingeniero natural. Siempre tuve inclinación a hacer cosas manuales y visualizo soluciones mecánicas a problemas mecánicos, ¿no? Fácilmente. Así que eso me ayudó. Pero, por supuesto, enfocándolos desde el punto de vista médico, uno entonces tiene que darle la magnitud que merece el usar un dispositivo que va a ser que se lo saben humanos. Entonces, eso, por supuesto, me dio el enfoque necesario para poder trabajar en la vida. Claro. Bueno, el intento se ha difundido tanto que incluso hace un par de días el diario The New York Times publicó una nota diciendo que hasta se usaba demasiado. Se usaba incluso en casos en los que tal vez no era necesario usarlo. Y menciona en la nota que acaba esta semana aparentemente le colocaron stent al ex presidente de Estados Unidos a George Bush. Sí, así es. una de las digamos una de las maravillas del stent es también su propio problema que es demasiado fácil de usar. Bueno, demasiado. Es fácil de usar. En general la maravilla de este aparato es que el médico promedio digamos con habilidad manual promedio puede ser colocaciones de stent muy exitosas y muy precisas. Otros aparatos en medicina requieren gran entrenamiento y solamente unos pocos lo pueden llegar a usar. Pero no es el caso del stent. El stent es un activante fácil de usar y es muy intuitivo y los médicos inmediatamente lo adoptaron cuando lo usaron por primera vez simplemente por la facilidad de uso. Claro, bueno, justamente lo que menciona esta nota es que hay distintos escenarios ¿no es cierto? Y hay algunos escenarios en los cuales colocar un stent tal vez hace olvidar a los médicos que esa arteria puede estar inflamada a todo lo largo de la arteria y entonces piensan que al destapar simplemente la obstrucción ya se terminó el problema y ese paciente confía digamos más de lo que debería confiar ¿no? Como que hay que hacer otras cosas además de colocar el stent Exactamente el stent solamente es parte de un tratamiento más generalizado por supuesto el tratamiento médico y la profilaxis para evitar el avance de la enfermedad fértil esclerótica es fundamental pero como todos aparatos exitosos digamos tiene el riesgo de sobreuso como en todos los casos pero hoy en día por ejemplo en el infarto agudo del miocardio el stent es rey es la terapia digamos intervencionista más popular y más efectiva en la isquemia coronaria crónica digamos ahí entonces uno tiene la opción entre el uso del stent o la cirugía de bypass coronario entonces cuando existe esa opción por supuesto incluye la decisión del paciente que el tratamiento debe tener y por supuesto la preferencia del médico y el consejo que le da al paciente así que ahí es la parte gris digamos en la que el stent puede o no ser reemplazado por otra terapia doctor ¿está pensando en algún otro invento? bueno el stent nunca para mí nunca terminó el proyecto el stent digamos de modo que se consiguió originalmente indicó ya que iba a regresar a un largo largo camino de perfeccionamiento en la parte de materiales es la parte que es más perfectible en el stent y ahora por supuesto con la nanotecnología y la microtecnología se pueden hacer aparatos mucho mucho más refinados comparados con la primera generación del stent así que estamos en eso por supuesto yo trato de seguir contribuyendo en el tema y espero que en el futuro vayan que sean más seguros más efectivos y esperemos que sean más baratos también exactamente más baratos también para que todo aquel que lo necesite pueda acceder bueno le cuento que yo particularmente en mi familia hay dos personas que ya tienen un stent colocado así que soy uno de los que debe agradecer al doctor Julio Palmas su inspiración y su bueno basta con decir que el stent es considerado uno de los inventos que cambiaron la vida de las personas en este planeta así que doctor le agradecemos muchísimo estos minutos sé que está por venir a Buenos Aires así es en unos días voy a estar en Buenos Aires en un curso médico así que bueno los médicos aquí podrán conversar con usted y tener del creador del stent todas las informaciones que necesiten doctor le agradecemos muchísimo y le mando un gran abrazo muchas gracias por la oportunidad de charla buenas noches buenas noches fue el doctor Julio Palmas el padre del stent con eso decimos todo un quinto de novedades un quinto de noticias un quinto de inquietud por saber y un quinto de divulgación el arcón con morabal por AN990 radio esplendible espacio publicitario muchacho faltó el pelado así que lo traje a Germán a jugar ¿se acuerdan? mi vecino doctor buenísimo Germán vas al arco vamos que arranca ¿se acuerdan? si así que esto doctor si mira con su quinta te hago como un pieroncito acá en la zona enginal si me hago un mal movimiento mirá que longo antes de salir pero cuando rechazo mirá ay 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 no te voy a bailar 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 será purgada hernia ¿te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? con el plan médico del Alemán también te podés atender en los centros de salud fuera del Alemán muy cerca de donde estás asociate entra en www.hospitalalemán.org.ar o llamá al 0800 555 2700 superintendencia de servicios de salud 0800 222 salud 72583 www.sssalud.org.ar inscripción en el registro nacional de entidades de medicina para el número 2086 y tu corazón en celeste y blanco tenés que escuchar Corazón Académico de lunes a viernes de 22 a 23 toda la información del más grande de Avellaneda Corazón Académico solo por Radio Suelves AM 990 todas las voces estimados oyentes queremos anunciarles el comienzo de un nuevo sequestro de la RAP porque vienen las elecciones se viene la votación a los premios Ether 2013 los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año vota en lospremiosdelaradio.com.ar entras te registras y elegís lospremiosdelaradio.com.ar los premios Ether siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días tenés tiempo hasta el 20 de septiembre al premio CESAR 2013 reconociendo la radio y a quienes la hacen podés escuchar Radio Suelves en tu celular inteligente descarga la aplicación Union para iPhone iPad iPhone Blackberry y Android busca Radio Suelves AM 990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil Radio Suelves AM 990 Toda la Voz Fin de espacio publicitario